Intro Hey que pasa chavales bienvenidos a un nuevo video de FUG y hoy os vengo a explicar una cosa que está bastante interesante que desconocía hasta que me la explicaron el otro día y es como poder cambiar el camuflaje de las armas mientras estamos jugando y nada esto es muy sencillo chavales lo único que tenéis que hacer es ir al menú, bueno al inventario ponernos encima del arma, veis que tengo el camuflaje este pixelado de jungla y lo que hay que hacer es acertar alt mayúsculas y botón del ratón izquierdo veis como nos lo cambia el camuflaje vale y si queréis volver a recuperar el camuflaje de selva lo único que tenéis que hacer es tirar el arma y volverla a coger boom y ahí lo tenéis chavales y la segunda parte del video chavales sería esto que es lo más interesante que os quería enseñar y es como soltar todos los attachments o los complementos de las armas y soltaros en nuestro inventario lo único que hay que hacer es salir el inventario y posicionarte sobre el arma que queramos quitar por ejemplo el AKM lo tengo con el ACO, el ACO por orden de la holográfica, el cargador ampliado y la bocacha y pulsando alt y botón derecho me lo soltaría todo y me lo pondría en el inventario eso está muy bien a la hora de por ejemplo de que llevas una cubeceta toda chetada y de repente te quieres cambiar por un M4 pues para soltar todas las piezas de forma rápida o ir también cuando cae un loot ir a pillar el loot pues hacerlo así alt y botón derecho encima del arma te soltas todo y es mucho mejor y mucho más rápido así que nada chavales a ver si subo dentro de poco otro mini video tipo este que son tips de ayuda y nada espero que os haya gustado y nos vemos pronto hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!